¡Suscríbete al canal! 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 que lo encontraba y fíjate que lo sigo haciendo, creo que jugué este juego a los 5 años me acuerdo mucho en serio, por favor este no me acuerdo de las cosas soy nuevo, es como que me estuviera jugando el Crash Bandicoot la primera vez pero vamos que tampoco esta difícil si, parece que si, tendría que darle como oportunidad es que si, esta como mantequilla pero es que soy nuevo, bueno no se y yo amaba estas fases me encantaba su música ¡Ey! me acabo de decir culpa no mira, soy chus vamos a comer porque esto, bueno no mantequilla con racing ya pero con su chus no me lo imagino ¡Wiii! mire soy más rápido que no soy la cosa más rápida aunque que luego aparece maravilla no se por que es mantequilla pero una mantequilla 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 luego son ya como es son ya puede pero 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 la cosa más la cosa viva más rápida del mundo se imaginen que luego sigue el UDC y y no, sería una tontería que hay pero es una tontería en Sonic en todos los sonics ¡Ey! ¡Ey! no, no, que se me va de un muñeco que se me va es cosi y y tío, parezco pinball pero esto ya parece más un pinball ¡Pues primero es que me dura tanto escudo ya no digo nada eh es que por eso la vida me me cubre cerrado pues sí ya hice mi primera intro y vieron como ya cambié todo mi canal que que vamos a ver que vais a ver muchas nuevas en este año yo no sé tal vez en otro tal pues ya está es que ¿por qué la vida está en corta? porque me va a hacer un trailer el trailer ya vieron los trailers el trailer que son en Sonic en Sonic pues dije es como un film que me veo virtual parece que soy yo eso pero me lo dije real voy a sacar entonces es como si yo tenía un plan de hacerla que era la reacción iba a ser mía pero bueno al final lo pude porque es que sí no pude no tengo los no tengo los pollos ay mi vida es dura necesito más pollos ¿qué necesito más pollos? no 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 son rings perfecto No, mira, todavía te ponen una trampa. Voy a intentar evitar desastre. ¿Qué les dije, tío? Es que eso es una trampa. Entonces me ha gustado... Hay cosas que no me gustan, son... Creo que... No me ha dedicado a eso. Cosas que no me gustan de juegos de Sony. No, no le disparan a mi pollo. Si vieron a un pollo, le dieron a disparar a mi pollo, ¿no? No, no me digas que esto es así, ¿no? ¡Ey, mi pollo! Voy a ver otra vez. ¡Ay! Esto me marea. Esto me marea ahí. Creo que vamos a hacer actos por esto, así que... Lo voy a recortar en dos partes, voy a hacer un plan... Son 13 blasts, parte 1 de 2... Algo así, creo que voy a hacer. ¿Cómo es el gart? Es que lo me cae. Primera vez que no puedo saltar. Como quieras, ya no hay enemigos. ¿Qué hago? Ay, chicos, voy a solucionar este problema. No me corto. Nos vemos. Ya no se preocupen más, porque ya los he encontrado. No hay enemigos. Qué lamentable. Se verán mis hijos. ¡Ey! ¿Pero tú qué te crees? Para golpearme. Esto pongo por esto que hago yo. Me refletí, porque lo necesito para vivir. No, 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 no golpeas No, a veces hace ring para vivir Listo Líganme un trucoque aquí Me ha matado No, me digas que sí no 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 listo chicos ya tengo los poños que ya se me acaban de verlo no me lo estoy encontrando otra vez no me quedo así no me quedo así no me quedo así le van a ver siempre las celebraciones de nosotros no me quedo así listo por fin capítulo 1 adiós pues bueno si queréis capítulo 1 espero que les haya gustado si no les gusta por favor suscríbanse y denle like porque creen que estoy yo tío amo esta música vaya me gustaría hacer para hoy hasta la próxima tío hasta la próxima tío tío Gracias por ver el video.